La pavimentación de la vía de 2 kilómetros con 39 metros que une las localidades de Pisa-Gitaray a la fecha registra un 90% de avance en su ejecución, la misma que está a cargo del gobierno regional Cusco a través de su proyecto especial Plan Copesco, demandando de un presupuesto de 4.245.671 nuevos soles. Lo único que nos falta es acabar con los gaviones, son prácticamente 95 metros de construcción de gaviones con una altura de 6 metros que estamos ejecutando y los 130 metros de colocado de carpeta asfáltica y la conformación básicamente de la estructura del asfalto. Este importante tramo ejecutado en el marco del proyecto de mejoramiento del circuito Valle Sagrado de los Incas comprende la construcción de una estructura de pavimento de 2 pulgadas de espesor con un ancho de 6 metros y obras complementarias, como la construcción de muros de sostenimiento, alcantarillas, cunetas, pintado y señalización en general, entre otras obras. La finalidad de esta obra es concluir en el tiempo previsto como se ha programado, lo vamos a entregar y que posteriormente la municipalidad se hará cargo de esta obra ya que este proyecto va a beneficiar al distrito de Taray. La conclusión de esta vía está prevista para fines del presente mes y favorecerá a aproximadamente 10.000 personas que viven entre las localidades de Pisa-Gitaray y especialmente brindará facilidades en el transporte del turismo nacional e internacional que visitan el Valle Sagrado de los Incas. De otro lado, con un presupuesto de 2.572.675 nuevos soles, el gobierno regional a través de la Dirección Regional de Energía y Minas concluyó la obra de electrificación en comunidades campesinas del distrito de Capajmarca en la provincia de Chumivilcas, las mismas que fueron inauguradas recientemente en ceremonia que congregó a cientos de pobladores. Estamos inaugurando esta obra que es parte de todo un paquete de proyectos de intervención integral en Chumivilcas y en Capajmarca. Las obras ejecutadas forman parte del programa de ampliación de frontera eléctrica en el Cusco, priorizadas por la gestión del arquitecto Jorge Acuriotito, con el principal objetivo de mejorar las condiciones de vida de los pobladores asentados en comunidades de escasos recursos económicos. Gobierno Regional Cusco, liderando el cambio.